Allí apasiona todo lo que Chile tiene, bendita naturaleza, divinidad que confiere, la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero tener un sol, no repiten sin cesar, a Chile quiero tener un sol, no repiten sin cesar. Ríos, montes y cadenas, a Chile quiero tener un sol, la cordillera del mar, a Chile quiero, chilenos del sol. Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus marillas. Chile, Chile, me llevo en el corazón, así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande, sobre la cima del Andes. Es el corazón de Chile, como una alegre guitarra, como un canta de esperanzas, y un corazón sin amadas. Por eso mi canto suena, como una copia encendida, cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Viva Chile, viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chilenos del sol, lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chilenos del sol, lo repiten sin cesar. Viva Chile.